Buenas a todos quienes nos escuchan, esta es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectivas, conmigo se encuentra Eduardo Pinto y quien les habla es Edward Nars. Y bueno, en esta oportunidad queremos continuar con los análisis políticos enfocados más allá del amarillismo mainstream. Y sin más, bueno, algo que quieras decir Eduardo para empezar en materia. Nada, saludos, listos para hablar el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar de Venezuela, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, miren. Hace un año, en un programa anterior que nosotros hicimos, nosotros estábamos hablando previo a las elecciones de la nueva Asamblea Nacional. Y en ese programa nosotros hicimos una mención de que el gobierno se estaba preparando para hacer lo que nosotros denominamos una perestroika, pero a la venezolana, pues. Entonces, bueno, el gobierno ha estado tomando medidas de liberación. Eso ya no es un secreto para nadie. Ha estado liberando el dólar, ha estado mejorando la economía de ciertos aspectos, ha estado haciendo inyecciones de capital en algunos rubros, evidentemente a partir de la mano de los bolichicos. Ha estado permitiendo que la economía más o menos se maneje por la mano invisible, como lo denominamos neoliberales, pero sin embargo, muchos piensan que Venezuela no se está arreglando, mientras que una gran parte piensa que Venezuela se está arreglando. Entonces, bueno, Eduardo, viendo este panorama, ¿qué piensas tú? ¿Venezuela se está arreglando? ¿Está empeorando? ¿Qué está pasando? Bueno, la verdad que sin duda es un tema bastante complejo, porque fíjate, si lo quieres ver desde el punto de vista económico, o sea, la mayor cantidad de personas tiene como un consenso, pues, hasta en las redes sociales, de que Venezuela está en un proceso de recuperación, pues. Y es bastante sorprendente, porque tú ves una declaración de Fede Cámara diciendo que Venezuela va a crecer 5% en 2022 y que eso es recuperación económica. O sea, pero cuando tú vienes de un país que tiene una contracción del 75% de su PIB desde 2013 hasta ahorita, 5% en un año no es absolutamente ningún tipo de recuperación. Y también porque, fíjate, existe como que la percepción de que tú ves un bodegón en Chacao o en lechería, y la gente piensa que efectivamente eso es un signo de aumento de la economía, cuando en realidad eso solamente, o sea, son lavadores de dinero. O sea, son personas que tienen negocios o que son ilícitos, o que son lícitos, pero en condiciones turbias. Y bueno, simplemente invierten en esas condiciones. Pero en el sentido de que Venezuela exporte algo, o sea, de que genere bienes y servicios al mundo, en absoluto. O sea, Venezuela es un país que no tiene ningún tipo de competitividad desde el punto de vista económico. Eso es una realidad. Correcto. Y es que, a mí, no te voy a mentir, a mí esto me da demasiada risa cuando hablo de estos temas en la calle, porque la gente ve un chichero que vende chichas a un dólar. Para los que no están en Venezuela, una chicha es como un refresco de arroz. Y ven 5 o 6 personas haciendo cola y dicen, oye, mira, Venezuela se está arreglando. 5 o 6 personas tienen para pagar una chicha un dólar. Y es que eso no es así, porque es que lo que realmente se ha fomentado con esta liberación económica, entre comillas, que se ha hecho el gobierno, es aumentar la desigualdad social. Porque si nosotros nos vamos a... Fíjate, o sea, tú hablas de liberación entre comillas, pero eso no es liberación nada. O sea, lo que hace Nicolás Maduro y su gobierno es que, ante que ellos no pudieran mantener el control de cambio, porque no tenían liquidez con qué mantener la burbuja, simplemente agarraron y le dijeron al Zundé y a ese gentío con sus chalecos locos, dejen tranquilo a la gente que tiene negocio y déjenlo manejar dólares. O sea, desregular la economía no es lo mismo que liberalizarla. O sea, ellos solamente quitaron las trabas que impedía que la economía funcionara por su propia cuenta. O sea, en ningún sentido están liberando nada. Es que, de hecho, con esa, digamos, coima, esos beneficios que le están dando a los suyos, realmente lo que se está viviendo es una Venezuela premium para algunos y una Venezuela jodida para el resto. De hecho, las encuestas así lo demuestran. Al inicio del año, la Universidad Católica hizo una encuesta en COVID donde señalaba que prácticamente el 70% estaba viviendo de remesa y del día a día. Y un 10% es muy beneficioso que es el que está viviendo en la Venezuela premium. Y de hecho, las otras encuestas, las de mega análisis, que realmente son muy enfocadas a la política, pero de vez en cuando sueltan algunas preguntas en la parte económica, muestran la realidad que no se puede negar. Entonces, bueno, ¿a qué voy yo con esto? Claro, desde el punto de vista, fíjate, desde el punto de vista de que los venezolanos están consumiendo más en promedio que en 2016, por ejemplo, cuando había una completa escasez de importaciones y no había absolutamente nada en los anaqueles. Entonces la gente dice, bueno, por lo menos los anaqueles están llenos, etcétera. Lo que pasa es que en el proceso de la organización forzada no hubo realmente un proceso de recuperación del poder adquisitivo a niveles de la jerarquía social de la misma forma. O sea, tú tienes tú un 5% de la población que, o sea, coloquialmente enchufado, que vive directamente de negocios, o sea, o directamente ilícitos o directamente relacionados con PDVSA o con cualquier tipo de cuestión internacional. Pero las personas que realmente están, o sea, la mano de obra, ¿verdad?, que de por sí está muy dañada por la migración extrema, o sea, la gente preparada simplemente decidió migrar. La gente que queda aquí, que es mano de obra poco preparada, no gana en promedio lo que debería ganar una persona en Latinoamérica. O sea, ni siquiera en estándar de nada, pues estándar latinoamericano. La competencia vecina, pues ni siquiera estamos hablando del primer mundo. Claro, una persona, ajá. Llevamos a la realidad, en pocas palabras, el país no está mejorando. O sea, no hay ningún indicio de que se puede entender de manera lógica y estadística lo que está sucediendo. Al contrario, me voy a decir, todas las cifras apuntan a que Venezuela está lejos de arreglarse. Claro, mira, y no es que solamente no se está arreglando, ¿no? Y es que no solamente no se está arreglando, porque fíjate lo siguiente. ¿Qué pasa con los servicios públicos? O sea, Venezuela depende en el sistema eléctrico netamente del Guri. Porque cuando iban a montar las plantas termoeléctricas, esta que vino Alejandro Betancur a robarse los reales y vainas, o sea, no montaron nada. O sea, la electricidad en Venezuela funciona porque existe el Guri. Del resto no hay nada. Y entonces hay gente, ingenieros, pues, que me dicen que al Guri, o sea, hay que meterle 20 mil millones de dólares, cuando menos. Entonces, realmente hay dinero para recuperar el sistema eléctrico nacional. Porque hace poco se fue la luz a nivel nacional otra vez. Entonces, coño, rompió como la nube o la burbuja de normalidad que se estaba creando. Y es grave porque, mira, en el tema del agua, en el tema del combustible y en el tema de la electricidad, que son los tres servicios públicos, por no decirte gas natural, que también tiene un problema crítico a nivel nacional. O sea, para resolver esos cuatro problemas muy básicos y muy sencillos para cualquier país, tú necesitas miles de millones de dólares. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno esa plata? ¿De dónde? No, es que no hay manera, porque es que lo único que vendía Venezuela es petróleo, pues. Y viendo que ya Estados Unidos cerró esa entrada de dinero a Venezuela, prohibiendo la compra de petróleo proveniente de PDVS, o sea, Venezuela prácticamente no está exportando nada. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? No, hay gente que te dice que ahora PDVS está produciendo un millón de barriles de petróleo. Y yo le digo, ajá, ok, es cierto. En 2019 producía 350 mil y ahorita está produciendo un millón. La gente me dice, no, recuperación de la empresa petrolera. Y yo le digo, hermano, en los 90 PDVS producía tres millones de barriles. O sea, un millón de barriles de petróleo es absolutamente nada en comparación con hace 30 años. O sea, eso no. Mira, la única razón por la que PDVS sigue funcionando, a pesar de todas las sanciones del Departamento del Tesoro y de toda la cuestión turbia con los bonos y los litigios, es porque ellos han dado concesiones a empresas de maletín que no se sabe ni de quiénes son. Y así es como han mantenido la cosa viva hasta ahora. Pero PDVS, eso es un desastre desde cualquier punto de vista. Y mira, y si tú necesitas dinero para recuperar los servicios públicos, la cantidad de dinero que necesita PDVS para mantenerse operativa, ni siquiera para aumentar la producción, para mantenerse con estos niveles es demasiada. Y en las condiciones políticas que tiene Venezuela, o sea, nadie va a invertir un solo dólar. O sea, nadie va a invertir con dos dedos de frente. Exacto. Lo único que invertirían serían, qué sé yo, bajo, bajo el lado conchupancía del gobierno, ¿no? O sea, prácticamente los bolichicos. De hecho, ya voy. Con todo esto de las sanciones de más máquinas de Occidente, ¿no? Porque orientan independientes de nosotros. Con todas estas sanciones, básicamente todo ese montón de personas que cerró, que estaban viviendo del dinero mal habido, viviendo de las riquezas por fuera, no les ha quedado de otro que recapitalizar ese capital y hacer de Venezuela su propio paraíso, su pequeño paraíso. Y es por eso que se pueden ver, por ejemplo, conciertos de ciertos artistas en donde se cobran entradas en 2.500 dólares, supuestamente porque es privado, porque solamente son para 100 personas, o viajes premium de 600 dólares de un fin de semana en Margarita. O sea, yo de verdad me alegro por aquellos que puedan pagar eso en Venezuela. O sea, si lo ganaron lícitamente, pues muy bien por ellos, pero es que esa no es la realidad de la mayoría del país. O sea, ¿quién puede pagar si tú no...? Yo no sé si tú recuerdas el modelo de sociedad feudal que había en la Edad Media. O sea, donde había un señor feudal, había la nobleza y había el clero. O sea, Venezuela se está convirtiendo en una sociedad semifeudal. O sea, está el grupo selecto, o sea, que debe ser como el 5% de la población y tienes al otro 95 a la libre. O sea, la clase media... O sea, poco existe, pues. La mayoría simplemente migró. Pero aquí o estás de una vez, o sea, enchufado, o realmente estás trabajando, o sea, de una forma extrema. Pero un intermedio así, o sea, las clases sociales en Venezuela, o sea, se disgregaron completamente. Ay, es que si vamos a números simples, ¿no? Para que los que nos escuchan entiendan, porque es que incluso los propios venezolanos que están en el exterior no entienden esta ley. Bien. Miren, en el 2018 se le quitaron 5 ceros a la moneda por la hiperinflación que empezó en 2017. Dos años y medio después se le quitó 6 ceros, ahorita hace unos cuatro meses. O sea, estamos hablando de que se le quitaron 11 ceros a una moneda. Estamos hablando de mil millones o un billón. Realmente se me va el número porque es gigantesco. Y aún ahorita se está diciendo, no, mira, Venezuela se está arreglando solo porque el dólar se ha mantenido entre 4 y 5 en estos últimos dos meses. Pero es que eso es porque estamos en temporada de consumismo. Una vez que eso termine y se cierre en la parte de la paga de impuestos, eso se va a volver a disparar. O sea, porque nos han tomado medidas algunos para solventar eso. Mira, realmente Venezuela, el punto de vista fiscal no tiene ni sentido. O sea, Venezuela ha decidido simplemente como que desgregar el territorio y mira, o sea, Zulia es tuyo, Zulia es de Manuel Rosales, Bolívar es de tal. Entonces, cada quien intenta resolver de alguna manera, ¿verdad? Y el gobierno nacional es una cúpula centralista que inyecta liquidez como puede. Pero la cosa es que ese modelo no es sostenible en el tiempo porque Venezuela tiene que producir. Los países para que funcionen necesitan impuestos, fiscos, para la inversión social necesita dinero. Y nadie, en su sano juicio, invierte en Venezuela por la crisis política. O sea, si tú me dijeras a mí que Venezuela se está arreglando, pasaría necesariamente porque la crisis política se esté arreglando. Y la verdad, o sea, no hay indicio de nada de eso. Desde la crisis presidencial de 2019 y desde que el gobierno estadounidense decidió desconocer al gobierno de Maduro, o sea, con todos los argumentos, por supuesto, pero, o sea, sencillamente Donald Trump no logró derribar al gobierno de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, a pesar de que es un presidente ilegítimo desde el punto de vista jurídico, es un presidente de facto. O sea, que ejerce el poder real, ¿me entiendes? Entonces, en vista de eso, esa es una situación de que, de alguna manera, el gobierno de Biden no ha tenido absolutamente ni siquiera, ni siquiera se ve de lejos que pueda siquiera aportar una solución a Venezuela desde el punto de vista político, pues. Porque ellos lo que dicen es, bueno, vamos a hacer elecciones presidenciales y parlamentarias realmente libres. Pero no, o sea, pero no, no te dicen cómo rayos van a hacer para que la cúpula dominante chavista acepte esos términos. Ojo, que no lo aceptaron ni siquiera teniendo a la ONU e intentando meter ayuda humanitaria por Táchira. O sea, simplemente quemaron los camiones y los bloquearon y ni siquiera Donald Trump amenazando con intervenir militarmente al país. Nicolás Maduro se dio un centímetro de su poder. Entonces va a decir Biden que él va a agarrar y... Ay, es que si vamos a eso que estás mencionando, o sea, se sienten a unas negociaciones, ¿no? Supuestamente para ejercer elecciones libres, bien sea por el mundo progre o bien sea por la politicatura de Donald Trump. Pero es que si ellos manejan el Estado, no se pueden hacer elecciones libres cuando ellos manejan todo el Estado. O sea, no estamos hablando de solo el gobierno, el Estado completo es de ellos. Entonces es por eso que se ven cosas como las que pasan en Táchira, como las que pasan en la frontera con Sur y las que está pasando actualmente en Barinas, donde el opositor, entre comillas, ganó las elecciones y ahí están. Usaron la maquinaria para eliminar a ese sujeto políticamente y ahí se está formando un desastre de nuevo. Claro, y Vladimir Padrino López dijo que él no iba a entregar el poder nunca, bajo ninguna circunstancia. Así perdieron las elecciones. Entonces, mira, como Estados Unidos no ofrece nada, ¿verdad? Desde el punto de vista de solución política, Venezuela está en una situación de atascamiento. O sea, para que se resuelva el problema económico, se tiene que resolver el problema político. Y para que se resuelva el problema político, o tiene que haber un cambio de la correlación de fuerzas a nivel interno lo suficientemente fuerte como para desplazar a la coalición dominante, o tiene que la comunidad internacional presionar de alguna manera. Pero, o sea, ¿qué realmente puede hacer el gobierno estadounidense si dejó un perde de Kabul en una semana y si no sabe ni siquiera dónde está parado? ¿Entiendes? Es complicadísimo. Pero es que ahí estamos entrando en geopolítica, ¿no? Pero es que, o sea, no estás viendo la decadencia en la que está Estados Unidos. O sea, ¿qué podemos esperar de esa gente? Ellos nos atornillaron a Guaidó y siguen atornillándonos a Guaidó como supuesto líder de opositor, y ellos saben que se equivocaron y son incapaces de reconocerlo. Nada más, ¿a qué podemos esperar de Estados Unidos ya? Sí, entonces cuando tú me dices, mira, Venezuela tiene varias opciones, ¿verdad? Para ir concluyendo desde mi punto de vista, fíjate. Nosotros tenemos varias vías. Una vía es que simplemente Estados Unidos se queda tranquilo, ¿verdad? Y el chavismo intenta avanzar hacia un modelo chino o hacia un modelo, o sea, de libre mercado y autoritarismo, pero yo lo veo complejo, ¿viste? Porque Venezuela necesita soluciones al corto plazo. Y desde el punto de vista de los servicios públicos... Al corto, mediano y largo. Claro, y para que Venezuela sea un país medianamente sostenible, necesita decisiones desde hace años. Entonces, fíjate. Y la otra gente dice, bueno, que Venezuela va a ser Corea del Norte y simplemente todo se va a ir a la decadencia total y, bueno, se va a terminar de ir a la gente y va a quedar, es un poquito de gente ahí viviendo como pueda. Entonces, realmente, o sea, con la información que se ve ahorita, no hay suficientes elementos como para decirte, mira, va a ocurrir esto o esto. O sea, Venezuela sigue ahorita en el propio limbo, desde mi punto de vista. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso que va a decir. Y yo, aparte, va a ser también una conclusión ya más enfocada en la primera interrogante, ¿no? Venezuela se está arreglando. Miren, con todo este pequeño resumen que hemos hecho, Venezuela está lejos de arreglarse. De hecho, está todo lo contrario, está empeorando. Y es que la base fundamental del neoliberalismo le ha salvado las papas a Maduro simplemente porque ha dolarizado, entre comillas, la economía. Y para los que hemos medio estudiado algo de economía, ojo, yo no soy economista, entendemos que de una manera así de precaria solo se puede aguantarse por un tiempo. O sea, lo que se hicieron fue lanzar un salvavidas con el dólar, pero eso no es permanente. ¿Por qué? Porque un país que no produce y que se come sus pocos ingresos no puede sostenerse por mucho tiempo. O sea, sí, es como estamos viendo crecer esa desigualdad año tras año. Sí. No, y es complejo porque, sí, claro, porque fíjate, desde el punto de vista político, para que Venezuela tenga solución, tiene que haber una reestructuración del Estado. O sea, las Fuerzas Armadas y las instituciones tienen que, o sea, deben ser completamente reestructuradas desde todo punto de vista. Entonces, lo que te quiero decir es que en estas condiciones no hay nada, o sea, no hay ninguna fuerza real que nos pueda trasladar hacia un país medianamente normal, justo ahora. Y si vamos a sus aliados, China hizo una inversión con el gobierno y la perdió, pues se robaron todo. ¿Grams? Sí. Solamente puede darnos gasolina. Rusia ya solamente puede darnos armas por una guerra que no va a ocurrir porque Estados Unidos no va a intervenir. Y Estados Unidos, lejos está de buscar una solución para nosotros, o sea. Claro. Sí, no, y podemos tocar en otro programa, podemos tocar en otro programa el impacto que tiene que el problema de Venezuela no se arregle a mediano plazo para Latinoamérica, porque ojo, eso tiene un impacto regional importantísimo. Sí. La gente, la gente piensa, Venezuela es un país pequeño. Ok. El impacto que tiene Venezuela a nivel regional es gigantesco, que lo vamos a resumir en otro, en otro programa. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Tú? No, bueno, nada. Muchas gracias y espero que les haya gustado el análisis, pues. En la medida del esfuerzo que se pueda, seguiremos subiendo el programa muy animadamente. Ok. Cualquier inquietud o pregunta que quieran hacer, nos lo hacen en los comentarios. Nosotros con gusto veremos un programa al respecto, un debate al respecto. Gracias. Gracias. Gracias a todos.